Ay, José, así no es, por favor. Ay, José, hazlo otra vez. Ay, José, así no es, por favor. Ay, José, así no es. Ay, José, qué rico es. Ay, José, qué cosa es. Ay, José, hazlo al revés. No te pongas tan blandito, ponte un poco más durito. Ay, José, tenga cuidado, porque un paso mal marcado me hace perder el control. Cuidado, José. Ay, José, así no es. Ay, José, qué cosa es. Ay, José, dale otra vez. Ay, José, hazlo al revés. Cuando da la media vuelta, no dejes la mano suelta. Ay, José, tenga cuidado, porque un paso mal marcado me hace perder el compás. Ay, Dios mío, José. Ay, José, así no es. Ay, José, hazlo otra vez. Ay, José, así no es. Ay, José, hazlo otra vez. Bueno, negro lindo, échate un poquito pa' acá. No seas así, que te voy a dar una clasecita para que me pongas a gozar. Échate pa' acá, José, échate pa' acá. Pégate un poquito más, pégate un poquito más. Dale, José. Ahora ponme la mano aquí en la espalda, en la espalda, en la espalda. José, bendito sea Dios. Dale, papi, dale. Ahora baja la mano un poquito, un poquito, un poquito nada más. Ay, bendito. Dale, José. Espérate, 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 que nos estás dañando, chico. Dale, mi amor, dale. Ahí, ahí. Ay, José, así no es. Ay, José, hazlo otra vez. Ay, José, así no es. Ay, José, hazlo otra vez. Chicos, yo necesito que te peguen un poquitito más a mí. Ponme la boca aquí, aquí, aquí. Ponme la boca ahí. Ave María, qué rápido tú aprendes, chico. Si yo supiera esto antes, te llevo pa' mi casa. Bien chévere. Qué rico, José. Ay, pero espérate, espérate, da la media vuelta, la media vuelta. Ay, Ave María, yo. ¿Qué te pasa? Ave María, qué rico. No, viejo. No, viejo. No, viejo. I, ¡Gracias por ver! Mi cerebro es lo último, mi cintura es lo último, ay mi cerebro es lo último, mi cintura es lo último, yo vacilo con lo último, el del saxofón lo último, ay mi cintura es lo último. Ay, yo vacilo con lo último. Yo no quiero que me digan que lo último no sirve para gozar, sabroso. Ay, Dios mío, ¿pero qué es esto? I know you do. Sí, ay sí. Ay no, espérate, espérate, papi, acomódate. ¡Bajo! Sí, no, que sí, dale papi, ahí, 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 sí, no, ahí. Anda que quiero morirme, ay mi chichi que acá dentro más rico.